y vamos para el primer evento de la tarde la distancia intermedia a 1300 metros acercan a veralú número 3 en el paño entrando veralú sin jinente está afuera doña cristina que es el número 2 acercando a doña cristina echa atrás ahora sigue fuera de posición doña cristina se acercan ahí dos parafreneros entrando doña cristina se va a montar ahora su binete carlos de león montó de león preparados para la salida preparadas para la salida 1300 metros es la distancia listas se mueve un poco ahí el ejemplar maiko sinana ahora y están en competencia las participantes afuera maiko sinana tratando de tomar el control del evento adelanta ahora por dentro isla bonita afuera lo hace veralú isla bonita en la recta lejana pasa al frente veralú para el segundo lugar en el tercero doña cristina c el último puesto lo tienen maiko sinana se acercan al poste de los 800 metros isla bonita con venta de cuerpo y medio veralú para el segundo lugar a dos cuerpos para el tercero doña cristina c la quinta posición para la rubia del swing maiko sinana corre en el último lugar y la bonita domina por medio cuerpo veralú está atacando afuera en el segundo lugar a dos para el tercero está doña cristina c a seis cuerpos para el cuarto lugar por dentro está el emplar maiko sinana cuando están entrando ya a la recta final sigue dominando isla bonita veralú está atacando afuera cuando faltan ahora 200 metros para la meta ataca afuera veralú emparen en la lucha con el emplar que adelanta por dentro isla bonita en la batalla isla bonita por cabeza veralú está atacando afuera en el segundo lugar sigue dominando isla bonita ataca veralú cuando están llegando a la meta isla bonita por cabeza para la segunda posición veralú en los finales avanzó mucho y quedó tercero el emplar maiko sinana bien se lleva el triunfo el ejemplar marcado con el número uno es isla bonita la pupila del doñaño este igual entrenada por su propietario o dalis pérez y con la monta del ninja víctor cuevas el uno señor director isla bonita gana la carrera y marca uno veintidós dos quintos para los mil trescientos metros esta cierra en proporción de cuatro por uno tendrá un pago mínimo de cien pesos cuando la carrera se declare oficial y finaliza como el cuarto candidato así que sorpresa iniciando con el número uno no